Paco, Paco, corre, corre, corre. ¿De dónde voy? Por acá, por acá, por acá. Apurte, apurte, apurte. Apurte, apurte, apurte. 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 voy 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 hay otro túnel acá espera oh fuck oh 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 Hola amigos, me habla Germain Extremo y a mi lado Facu del canal Faka La exploración de hoy va a estar muy muy extrema, nos vinimos a un neuropsiquiátrico abandonado, bueno abandonado entre comillas, ya mi amigo Facu ha venido a esta zona, esta zona es conocida por tener pacientes psiquiátricos que tienen la libertad de caminar por todo el predio, supuestamente a esta hora deberían de estar dormidos, no lo sabemos, pero quisimos agregarle un poco más de extremo a esta exploración de hoy, nos vamos a quedar, a acampar acá y vamos a tratar, vamos a tratar de documentar todo lo que se vive en una noche en un lugar como un neuropsiquiátrico abandonado con los pacientes caminando por el predio, así que acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ropa estos serían unos lockers como ven en las imágenes frazadas ropa, remeras ahí también unos colchones acá hay una puerta que al parecer la abrieron vamos a ver que hay ok esto parece ser no sé si una sala un comedor donde los pacientes se sentaban acá a desayunar almorzar y cenar son alrededor de ¿está bien Facu? son alrededor de unas no sé, 40 mesas de concreto esta zona está un poco más turbia wow al parecer una zona de primeros auxilios esta sería la salida o el patio del lugar ya recorreremos esta zona wow es enorme este lugar esta zona me parece que termina hasta acá así que voy a regresar por donde entrés para seguir recorriendo ¿no? ¿no? ¡sher! ¡sher! serzy Si Esto parece que son, no sé si una especie de habitación donde dormían los pacientes. Esto puede que confirme que sí, hay un baño acá. ¿A dónde? ¿Derecha o izquierda? Miren este televisor. Eso parece ser un depósito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mira por un montón, ¿sí? ¿Dónde? ¿Por un montón? Sí. ¿Por un montón? Por un montón. ¿Dónde están los más impacientes? Escuchando gritos. ¿Va escuchando gritos? ¿La primera? Sí. La atmósfera en este lugar Como en la mayoría de todos los lugares abandonados Siempre es Un poco Densa Un poco asfixiante ¿Alguien vomitó? Lo más probable es que sea excremento Bueno en este momento Como pudieron ver en las imágenes anteriores Esto sería así como una especie de Habitación donde estos pacientes dormían A mi espalda están las camas Aún varias conservan el colchón Otras están completamente En las tablas No sabemos Aún el lugar donde vamos a hacer el campamento Posiblemente sea acá No lo sabemos Pero esto podría ser una de las zonas Donde podríamos acampar Y ver Si podemos Pasar toda la noche En este lugar Así que Seguimos Estamos escuchando como pasos O no sabemos si es algo que está goteando Hay algo que Bueno esta zona parece Que fue Forzada Y la abrieron Como ven en el En el cartel clausurado Así que Yo me voy a mandar A ver que hay acá arriba Vamos Que locura este lugar Que locura este lugar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? Puta paloma Que cagazo Miren este sol Paloma de mierda Paloma de mierda Paloma de mierda Voy a poner la luz un poco más Paloma de mierda Pueños 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 Me quedo ahí. No. es un paloma es un paloma ¿Qué voy? ¿Qué voy?